Epa que tal colegas DJ, les saludo a DJ Eduardo el Castingador En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes este pack de Astro House 2023 Así que ya lo saben, suscríbete, dale like y activa la campanita Para que estés atento a todos los packs que compartiré con ustedes DJ Eduardo el Castingador el carajito de Turumo DJ Eduardo el Castingador